Fue conocida la captura de alias Polilla. Este sujeto habría participado en el hurto y asesinato del señor Alirio Jaime Siza, palvicultor de 36 años de edad, ocurrido el pasado 24 de enero en el presente año en el sector del retén de Barranca Bermija. Unidades de la seccional de investigación criminal del departamento de policía Magdalena Medio logran la captura de un sujeto conocida con el alias de Polilla. Este sujeto estaría vinculado a un homicidio presentado a finales del mes de enero en el sector del retén donde fue asesinado y hurtado un comerciante palmicultor. Por medio del trabajo realizado por el departamento de policía del Magdalena Medio se logró de manera oportuna la captura de este sujeto de 24 años de edad por el delito de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o munición. Después de tres meses de investigaciones se logra la emisión de una orden de captura por los delitos de homicidio agravado y porte y tráfico de armas de fuego. Esta captura se hizo efectiva en el barrio Galán quien según la investigación habría participado en el hurto y asesinato del señor Alirio Jaime Ciza de 36 años. A la espera de las diferentes audiencias para que un juez de la República determine la situación jurídica de esta persona. Durante el ocurrido de este año se han capturado 24 personas por el delito de homicidio, asimismo se han incautado 160 armas de fuego. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.